¡Bienvenidos al desafío de bandida! 25.000 monedas, las conseguiré. ¡Muy buenas a todos gente! ¡Yo soy Termi! Y aquí estamos en el episodio 4 de esta pequeña serie del desafío de bandida. ¡Ya van 4 capítulos! Puede que este sea el último, pero quiero enseñaros hasta el final. 8 victorias, estamos a 4 de la gloria, a 1 de las 25.000 monedas de oro. Voy a por ello. Pero antes, quiero un poquito de ritmo, quiero un poquito de música. Vamos a cambiar esto y vamos a hacer la magia como siempre. ¡Y que venga! ¡Vamos para allá! ¡Ahora sí! ¡Ya tenemos nuestra musiquita! ¡Ya tenemos el juego listo! ¡Ya tenemos enfocadas las 9 victorias! No sé si en este vídeo podré enseñaros ya si llego a la bandida, pero bueno. A partir de ahora las cosas se nos tuercen bastante. ¡Vamos para allá! ¡Batalla! ¡Sin dudar! Rayo cohete. Rayo cohete, rayo cohete, rayo cohete, rayo cohete, rayo cohete. Piensa rápido, piensa rápido, termi, piensa rápido, termi, piensa rápido, termi, rayo. Prefiero el rayo que estoy más acostumbrado a jugarlo. P.E.K.K.A. o bandida. Esta es difícil, ¿eh? ¡Bandida! Baby, dragón o arqueras. ¡Buf! ¡Qué difícil! Es que le acabo de dar eso, ¿eh? Tenía que haber cogido el P.E.K.K.A. Vale. ¡Vale! ¡Venga! ¡Sin escoger! Demasiado difícil para mí. Nos viene con eso. Tiramos el tronco. ¡Rápido! ¡Hace daño! Bueno, da igual. ¿Por qué habré picado a la bandida, eh? Me arrepiento mucho, ¿eh? Pero bueno, tenemos cosas. Si vamos a tirar a las arqueras por aquí. Vale, hay alguna cosa, ¿eh? Yo voy a ir por este lado. Vale, llegamos. ¡Fua! Me he columpiado muchísimo, ¿eh? Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué conseguimos hacer, ¿eh? Intentar despistar todo el rato. Nah, que va imposible. Nos va a hacer la primera torre. A ver. Es lo que hay. Me he columpiado picando de primeras, así que no me queda otra más que ahora sufre las consecuencias. Pierdo la partida y ya está. Estamos a una de la derrota. Vaya manera más idiota de perder la partida. ¡Qué idiota soy! Bueno, no pasa nada. Porque vaya desastre. Vaya desastre. Estamos a una derrota de que se acabe todo. Me fastidiaría que este vídeo fuese solamente derrotas, ¿eh? Vamos a le echar la siguiente. No me aguanto más ya. Gigante. Descarga. Mini P.E.K.K.A. Rayo. Le he dado bastantes buenas cartas y yo creo que me he quedado con las mejores. A ver qué tal. Vamos contra Gareth. Vale, perfecto. Ballesta. Nos da una ballesta. Pues no vamos a hacer nada más que echarla en cuanto se pueda. Vamos a ver con qué nos viene él. Descargamos rápido. Y creo que se va a morir todo, ¿eh? Sin que nos llegue a tocar mucho. Vale. Estamos en... Esto ya es la arena más alta, ¿eh? Está la cosa muy chunga. Nos ponen las... Se nos ponen las cosas chungas, de verdad. Y ahora sí, porque además pega muy rápido. Y Dios mío, ¿cómo vamos a sufrir esta maldita partida, eh? Voy a ir con arqueras por detrás y a ver si vamos a hacer algo. Vale. Ahí mientras... Ah, qué error. Bueno. No tiene... Una grandísima importancia. Nos viene con eso otra vez. ¡Fua! Qué difícil lo veo, ¿eh? No vamos a llegar, además. ¡Fua! Esta partida está complicadísima. Con lo bonito que habían salido las otras. Tener que enseñaros. Posiblemente mi derrota. Nos va a tirar la torre. Administra mucho mejor el elixir que nosotros. Y eso le va a llevar seguramente hacia la victoria. Me han tocado mucho mejores cartas también, ¿eh? Es decir que... No ha sido solo eso. Pero bueno. Decir que nosotros tampoco es que tengamos muy malas cartas, ¿eh? Y creo que podemos incluso enfocar esto de otra manera. Incluso enfocarla por este lado. Y a ver qué tal. Es que tiene esta torre de... De infierno, bueno. Vale. El Timberlake. Nada. Imposible. Imposible. Bueno, a ver. Si enfocamos esa torre... Llegamos a dejarla en 1200. Pero nada. Nada. Y es imposible. Es imposible. Nada. Imposible. Sabía jugar mucho mejor que nosotros y por eso nos ha ganado. Así que... Mis 10, compañero. Lo has conseguido. Y yo no. Tiramos en la bandida rápida. Y buena partida, compañero. Se nos acaba aquí el desafío de la bandida. Bueno, no pasa absolutamente nada. ¿Qué le vas a hacer? Nos quedamos a una victoria de las 25.000 monedas. Muy triste. Muy triste. Dios. Me ha fastidado, ¿eh? Vamos a abrir el cofre a ver si hay algo curioso. Lo siento, bandida. Estuviste cerca, ¿eh? Pero bueno. Abrimos. 4.650 de oro. Un ariete de batalla. 5 megas birros. Una furia. Desbloqueamos la bruja. 15 mini pecas. Y 187 teslas. Sigue quedando la cosita ahí. Fría, fría. Pero bueno. Quiero daros alguna alegría. Vamos a jugar alguna partidita normal. Y vamos a probar a jugar con este macito. Sí. Venga, vamos a darle con este macito. Yo creo que podamos ganar al menos una partida, ¿eh? Con este macito. A ver qué tal. Qué pena. Qué pena de vídeo. Qué pena. Podría haberlo solventado un poco una legendaria o algo. Pero ni siquiera. No pasa nada. Porque hemos jugado contra gente que la verdad tenía bastante nivel, ¿eh? Me ha gustado. Me ha gustado. Y eso no se puede negar nunca. Así que... Nos toca un nivel 9. Ya empezamos, ¿eh? Con los niveles altos. Y bueno. No pasa nada porque nosotros seguimos ahí defendiéndonos como buenamente podemos. No llega a morir el príncipe y el príncipe si llega va a ser terrible. Llega. Felipe es que llega aunque no quiera. Felipe va a tirar la torre, me parece. Nada, no tira la torre. Bueno, mosquetera ahí. Se queda 190. No nos ha llegado a tocar la torre. Nos saca un nivel, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Vamos a tirar al gigante por delante. Y a ver cómo decido defender. Yo tiraría barbas de élite. Nos tira un cementerio. Le tiramos la torre lo primero. Y ahora sí. Con todo esto vamos a defender como buenamente podemos. Nos va a parar. Está claro que nos iba a parar todo eso. Y nos tira una furia ahí. Una furia. Debe ser la furia más inútil que he visto en mi vida. No lo sé. No sé. Quizá no, ¿eh? Quizá no. Madre mía. Bueno. Sal ahí con el mago de hielo. Bueno, chicos. A ver. Que no me baje la moral tampoco. Porque era un desafío que tampoco era el más fácil del mundo. Así que. Vamos a ir con príncipe ahí. No quiero empujar a la mosquetera. Bueno, vale. Si juega eso de esa manera tampoco es que sea un problema. Eva. Conseguimos evitar. Nos tira todas las cosas por ese lado. Es decir, que él ahora no ha gastado nada por el otro. Así que estamos haciendo muchísimo daño. Vamos a tirar una mosquetera incluso. Está forzando a ver si consigue hacer una miserable torre. Y eso le va a servir para perder la partida. Victoria para nosotros. Tres coronas. Y lo siento mucho, tío. Pero. Hice ocho victorias en el cofre. En el desafío de bandida. Que no está nada mal. Vamos a ver qué hay aquí. Nos abandonan. Bueno. Buena suerte, Tiago. Nos vemos. Vamos a la siguiente batalla. Colocamos ahí. Estamos rápidos. Colocar también un príncipe. Nos apea demasiado tarde. Colocar ahí un baby dragón. Vale. Llega ahí bien. Está parando las criaturillas rápido. La verdad estamos sufriendo bastante contra este. Más que contra el anterior. Solo necesitamos una... Buah. Baby dragón nivel 3. Eso ya es un problema. Ya son palabras mayores. Y bueno. Vale. No va a llegar. Pero bueno. Vamos a seguir para adelante. Voy a ir con un gigante por detrás. Lápido aquí. No se desvía. Y ahora sí. Perderemos la torre casi 100%. Porque no se me ha desviado ahí. Si lo iba a saber no defiendo. Si lo iba a saber no. Porque lo sabía. Este no es el mejor vídeo del mundo la verdad. Pero es lo que hay. Y yo muestro lo que hay. Bueno. Vamos a intentar rehacernos. No está perdida la partida. Queda la mitad del juego. Solo necesitamos hacer una torre de primeras. Estamos jugando con dos hechizos. Estamos jugando... Un mazo bastante decente. No hay por qué deprimirse. Nos vuelve por ese lado. Es que es imposible de llegarle hasta la... Es bueno este tío. A ver que más juega. Está la Valkiria. El Torre de Dragón. Todo tropas. Voy a tirar ahí. Estamos haciendo daño a algo. Daño a la torre. Pero... Ese maldito combo lo tiene todo solucionado el compañero. Voy a tirar la Valkiria. Y nada. Imposible. Victoria para él. Bastante triste. Y es lo que hay. Rápida. Voy a intentar otra partida más. No me ha convencido en todo esto. Así que voy a intentar una última partida. Me ha bajado la moral. La verdad. Pero bueno. No tiene más. Vamos contra Ángel Capri. Vamos para allá. Valkiria por detrás. Sin dudarlo. Quizá debería de cambiar al mazo de... De la legendaria. No sé por qué voy tan agresivo. Quizá debería de ir más defensivo. Para que no me pasasen estas cosas. Nos viene con un... Con un... Príncipe oscuro. Y... La verdad es que ha sido un... Una jarra de agua fría. Todo lo que no se ha echado ahí. Hemos luchado mucho por ese... Bueno... Hemos... He luchado mucho por ese cofre de... Por ese desafío de bandida. Pero... No ha podido ser, hombre. Una rabia. Está ahí la rabia. Bueno, nada. Está a nivel 1. Vale. Llegamos ahí fácil. Vamos a un buen golpe ahí a la... Valkiria. Yo creo que la vamos a intentar matar. Pero no va a llegar. Bien. Bueno. No pasa nada. Está la cosa muy reñida. Voy a iniciar yo. Iniciamos con gigante. A ver que nos echa él. Mosquetera. Mosquetera. Para mosquetera yo tengo otra mosquetera. Para arqueras tengo un baby dragón. Y él echa... Él es... Esqueleto gigante. Me parece correcto. Vale. Es lo ideal. Es lo ideal que explotase ahí. No. No es lo ideal. Vale. Pensaba que era lo ideal que explotase ahí. Pero no. O sea que no. Vamos a tirar el príncipe. Y... Veamos... Veamos qué es lo que tira ahora. Nada. Vale. Perfecto. No sé si va a ser un empate. Sí que va a ser. Pero la verdad está la cosa muy reñida. Se trae una rabia. No nos llega a dar a la torre. Pero tampoco es que la afecte mucho. Si os fijáis. Vamos a ver si el gigante da el paso. Y consigue llegar adelante. Y seguimos con otro gigante por adelante. Nada. Nada. Mil quinientos. Conseguimos hacer algo de daño. Pero no es suficiente. Y es lo que nos va a afectar a la hora de conseguir intentar ganar. Está en 1104. Y va a ser imposible pasar de ahí yo creo. ¿Eh? A ver. Que si llegamos una vez. Está ganada. Pero... Ya el gigante por delante. Vamos a intentar hacerlo todo en este push. Va a estar muy complicado. Pero bueno. Nada. Sigan ahí ellos. Súper agresivos. Doble mosquetera. Y no nos sirve para nada. Que va. Buena partida para él. Y el vídeo va a quedar así. Sin conseguir llevar ni una sola. Ni una sola maldita corona. Muy rabia. Mucha rabia. Muy rabiado esto. Me ha fastidado mucho. Lo siento chicos. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que espero será mejor. Adiós. Adiós.